Amigo, cuéntenos, ¿cómo era la forma antigua de cazaquear? De que su papá se cazaqueó a su mamá. Pues yo digo que la forma antigua era de que le llevaba la mochila, se la cargaba y así como que llegara a buscarlo con pena todavía si lo pasaban o no adelante, ¿verdad? Sí. ¿Cuál piensa que...? ¿Y los abuelitos? Ah, ¿verdad? ¿Los abuelitos? Yo digo que a carreta tal vez. A carreta. ¿Cómo cree que...? ¿Con traguito? ¿Con traguito habla más? Ah, ya viste. Le vamos a dar un par de tragos aquí al amigo Farías para que hable bien. Para que hable bien. Hola, gran. Yo pienso de que hace unos años quizás uno tenía que ser como que más pilas, más vivo. Porque antes, en aquellos tiempos, me contaba mi abuelo, ¿verdad? De que echarle cazaque a la abuelita, ¿verdad? O algo así. Cantineársela. Ah, cantineársela. Se tenía que poner las pilas en el caso de que, pongámosle, si él vivía aquí por el centro y ella vivía hasta allá por Pacajá. No era aquello de que tenía su carrito, sino a veces en bici o a pie, ¿verdad? Le tocaba caminar, ¿verdad? Le tocaba caminar y llegar a su lado, ¿verdad? Y si no estaba, pues imagínate, ¿verdad? Regresar y creo que antes se persistía más y tenía que ser uno más lleno de ganas, ¿verdad? Nos desgastamos como pastillas de jabón entre las manos. No es decisión hecha al vapor. Nadie se ha muerto con el giro de un adiós. No soy el aire. Tú seguirás respirando cuando yo me marche. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo está eso de que nos deshacemos como el jabón? ¿Cómo es una decisión hecha al vapor? O sea, que ahí tomas decisiones en el vapor, te vas al sauna. ¿Y si sabes en qué tiene razón? En que dice, nadie se muere por el giro de un adiós. ¿Quién se va a morir por decir así? Adiós. Adiós. Ay, me morí. ¿Y cómo así que el otro pensaba que era el aire? ¿O qué? ¿No soy el aire que vas a ir viviendo aunque yo me marche y que no sé qué? ¿Entonces para la canción? ¿Cómo se llama? No soy el aire. No soy el aire de Gaby Moreno. Gaby Moreno. ¿Qué qué? ¿Cómo así? El sol calienta más de la cuenta en días de invierno. La noche es lenta más de la cuenta. Yo así la quiero. Lo agrio es dulce, lo bueno es malo y lo bueno es insuperable. ¿Qué qué? ¿Cómo así? Lo que pasa es que yo creo que es algo muy cierto eso que dicen en la película de Lucía. Que cuando uno está enamorado es ciego, sordo y hasta mula. Y hasta mula. Mira pues lo que hace el amor, ¿va vos? Yo creo que este está enamorado y todo está al revés. Porque que lo agrio es dulce, que lo bueno es malo y que lo malo es bueno y que el sol lo calienta. Y de plano se echaba a unos de aquellos porque quería mirar a la noche lenta. Entonces volvía lento el tío así. Y casi eterna. Entonces ahí viendo que el sol caliente era la luna. Se le iba fumando el tío. No, bueno, no calientas. Pero para Tommy Torres. Pero para Tommy Torres y su agrio es dulce y su dulce es bueno y lo bueno es que es un pegadito. Pues un... ¿Qué qué? ¿Cómo así? Te soñé. Bailabas con el viento. Que rosa tu piel. Bajo la noche azul. Quisiera ser la flor. Que te acaricia. Flotar por tu piel, mujer. Ay, amor. ¿Por qué siempre te marchas cuando sale el sol? Te busqué en los amaneceres. Y nunca te encontré, mujer. ¿Qué? ¿Cómo así? Que quiero ser la flor que flota por tu piel. Que flota por tu piel, babosa. Que las flores que flotan quiero ver yo, babosa. Eso sí está algo patético, babosa. Porque lo que yo entendí del último pedacito es que el tío anda con una chavita que solo lo anda usando, babosa. Porque cada vez que amanece la chavita ya nos da. Eso es feo y no le gusta si se va a mano. Eso es lo que pasa. O a decir, ¿cómo se llama esa ceniceta que a las doce se va o qué? O se convierte en piona, babosa. Entonces, ¿para la canción de? El tambor de la trigo. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ay, un... ¿Qué, qué? ¿Cómo así? Los segundos de mi reloj y este corazón partido en dos. Llévate tu piel y tu dolor. Llévate tu nombre lejos de mi voz. ¿Qué, qué? ¿Cómo así? Yo creo que fue un asalto, vos. Entonces, llévate mi reloj, llévate mi no sé qué. Llévate todo, babosa. Pero no me hagas nada. Pero ya viste que hagas nada. Que llévate mi piel y que llévate mi dolor y mi tiempo. Y yo creo que lo que quería es que se lo llevaran a él. No se quería... Muy dramático el tío. Lo que quiso decir fue no te vayas, babosa. Y si te vas, llévame, babosa. Llévame. Ah, pero esa es otra canción, babosa. Pero entonces, para Camila y su canción... Del abril, no sé qué. Llévate de mi abril o algo así. ¿Qué, qué? ¿Cómo así? Ya me es imposible distinguir este dolor. Con año, noche y día, ha debilitado este corazón. La piel pegada al hueso. La semilla creciendo en la herida de ese amor. Recordando tu sabor. Tú, mi poesía, alimenta mi inspiración. Vuelve a mi vida. Y vitamíname el corazón. Que mi mundo está muriendo poco a poco. Sin ti. ¿Qué, qué? ¿Cómo así? Inyectame el corazón con vitaminas. Su poesía y qué. O sea, que es una vitamina, poesía, de todo la hace. Pero, ¿y el tío que se fumó algo? El tío hasta se la fumó a ella. De plano, se llamaba María Juana. María Juana. María Juana. Entonces, se fumó a María Juana y de ahí sacó la inspiración. Pienso yo, pues. Porque su mundo se acaba sin ti, dice, ¿verdad? Entonces, ya no hay mundo. Ah, bueno. María se fue. Entonces, para la canción de? De Jess y Joy. Ajá. Ah, son todos fumados. Son los hermanitos estos. Todos fumados, ¿no? Pero para ellos. ¿Qué, qué? ¿Cómo así? Bueno, amigos. Si quieren escribirnos o mandarnos sus canciones o sugerencias. Para que las saquemos aquí en el Musicólogo. Y para que descifremos todas esas variedades de letras que existen en este mundo. Pues, ¿qué deben hacer, Juan? Pues, escríbanos qué canción les gustaría que nosotros les digamos qué quiere decir o... Su significado. Su significado. O qué tratemos aquí. De alguna forma. En conjunto. O por lo menos lo vamos a poetizar en... Vamos a intentar. Vamos a intentar. Pero ustedes continúen con el programa porque esta semana está buenísimo. Al igual que la semana pasada. Y la próxima. Y la próxima semana. Y entonces, palmax. ¿Qué? ¿Cómo así? Ah. ¿Qué? 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 Gracias.